Herrera, a propósito, en la morgue del Ministerio Público, en este instante, Marcela con Carlos Zelaya, vamos con ustedes, adelante, buenos días. Buenos días, compañeros en estudios principales, tal como la apunta licenciado, me acompaña esta mañana la licenciada Isa Alvarado, portavoz de este ente del país. Para brindarnos información y detalles de resumen, cómo se manejan los ingresos en estos últimos días, muchísimos accidentes, muertes violentas y queremos conocer cómo se siguen desarrollando aquí en la morgue capitalina. Buenos días, licenciada. Sí, buenos días a todos los televidentes, pues el día de ayer ingresaron tres cuerpos al Departamento de Patología Forense, se les realizó la autopsia médico legal y pues ya fueron reclamados por sus familiares. El día de hoy, pues a las seis de la mañana, de igual forma ingresó el cuerpo de Elvin Alonso Andino Raudales, de 33 años, el levantamiento fue realizado en la colonia Falda del Pedregal, de aquí de Comayagüela. Y pues hasta el momento se han realizado 719 autopsias. Recordemos que este Centro de Ciencias Forense cubre todo lo que es Centro Sur, Centro Oriente. Muchos de esos cuerpos que ingresan al Departamento de Patología Forense vienen de las regionales, como decir, Danlí, Olancho, Choluteca, Comayagua, todo lo que es Centro Sur, Centro Oriente. Licenciada, la mayoría de estas muertes, pues recientemente se han dado muchísimos accidentes, también muertes violentas. ¿Qué es lo que más registran ustedes como autoridades? Bueno, recordemos que siempre el primer lugar lo llevan pues las estadísticas, homicidios por diferentes circunstancias. Estamos viendo de que hay homicidios por problemas familiares, problemas de herencia, por varias circunstancias, verdad, que son los entes de investigaciones quienes realizan, valga la redundancia, las investigaciones del caso. También estamos viendo que han ingresado varios cuerpos, productos de accidentes de tránsito, en la semana ingresan de 7 a 10 cuerpos, verdad. Esta causa ocupa el segundo lugar de muertes violentas en nuestro país. Para los médicos forenses, las muertes, productos de accidentes de tránsito, son tan calificadas como muertes violentas. El llamado a los familiares de, pues, aquellas personas que todavía continúan sus cadáveres acá, ya usted nos presentaba una lista semanas atrás de muchísimos que estaban pendientes de retirar. Sí, en efecto, tenemos 14 cuerpos que están plenamente identificados con su nombre, apellido, ya por su medio, ya fueron dados a conocer el listado, pero aún no se han acercado los familiares a la oficina forense. Les hacemos un llamado para que se acerquen a estas oficinas. De igual forma, hay muchos cuerpos en calidades conocidas, que fue difícil la identificación de ellos por medio del sistema de huellas. Entonces, es necesario la presencia de un pariente para hacer otros métodos científicos y hacer, pues, un cruce de información para dar con la identificación de estos cuerpos que están en los cuartos fríos del Centro de Ciencias Forense en Calidades Conocido. Muchísimas gracias, la licenciada Isa Alvarado, por brindarnos estas declaraciones esta mañana. Desde aquí, del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con un resumen de ingresos en los últimos días. Con este reporte, yo retorno a estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Marcela y gracias también a la licenciada Alvarado. Lo que les apuntamos, hay algunos obviamente desconocidos, pero otros, aunque han sido identificados, la familia no los ha ido a reclamar. Y miren, pareciera que no, pero insisto en esto, la gente no tiene dinero ni siquiera para eso. Por ello, también les hemos indicado, cuando hay personas que meren en Daní, en Ciguatepeque, en La Paz, en Intibucá, hacen que los parientes los traigan a Catebus y Galpa para venir a hacerle los famosísimos exámenes y ya se saben cómo murieron. Y después la gente queda parada. La gente tiene que andar buscando diputados que se les esconden en la mayoría de los casos, se les esconden. Tienen que andar pidiendo hacer colecta ahí, recurriendo a medios de comunicación para poder trasladar a su pariente a su lugar de origen. Estas cosas tienen que cambiar porque el sufrimiento, sumado al sufrimiento de la persona, sumado a la crisis económica, también, y esto es a diario que se vive en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Entonces, hay que estarles haciendo campaña y diciéndoles permanentemente a los altos funcionarios, o a los, en este caso de medicina forense, del Poder Judicial, que tienen que buscar un mecanismo, tener algunos dos carros doble cabinas, por ejemplo, con su conductor, y decirle, quienes tienen que trasladarse a tal lado, no se preocupen, aquí está el carro, aquí está el conductor, pongan su ataúd y vamos a llevar a su pariente. Porque la gente no tiene, miren, no tiene, no tiene dinero, no tiene dinero y no tiene en este instante. Esa es la dura realidad que estamos viviendo en el país. Vamos a ir a la pausa. Más adelante, hoy en entrevista de fondo tendremos a don Francisco Portillo, que es presidente de la Asociación Francisco Morazán, de Hondureños Residentes en los Estados Unidos. Ayer, el gobierno del presidente Donald Trump, de Donald Trump, anunció que deja en suspenso la cancelación del estatus de protección temporal de nuestro país, que está beneficiando aproximadamente unos 56 mil compatriotas. Ahora será el Poder Judicial, la Corte de los Estados Unidos, quien al final tomará una decisión. Hasta el 5 de enero del 2020, vence el plazo que se ha ido prorrogando. Si imaginan ustedes, si al final dicen, no, no, ya los hondureños no pueden estar ni con TPS ni con nada, tienen que regresar a su país. Toda esta gente, no solo es que se viene, sino que dejarían de enviar dinero también a muchísimas familias, que viven, que viven con esas remesas que envían nuestros compatriotas, que ya casi son como un millón de hondureños que viven en varias ciudades de los Estados Unidos. Ahora es muy común encontrarse compatriotas en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Antes eran nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos. Hoy hay más hondureños, se los decimos sinceramente en los últimos tiempos, más hondureños en varias ciudades de los Estados Unidos, en España, en Canadá, en donde la gente sigue, sigue y sigue yéndose diariamente. Si la única diferencia es que cuando se van en caravana es más notorio, pero no hay día de Dios que no salgan compatriotas con la ilusión de poder llegar a los Estados Unidos en forma ilegal y tratar de resolver y ayudarles a quienes quieran acá, con el prejuicio que aunque se envían dinero, pero es un deterioro a nivel de la familia, porque esos niños usualmente se quedan acá con abuelos, con parientes cercanos, y se crían a la deriva, honestamente se crían a la deriva. Pero bueno, tendremos en nuestra entrevista esta mañana a don Francisco Portillo hablando de este tema que debería también interesarnos enormemente a la población, porque no hay quien, quien no tenga en Honduras un pariente, un pariente cercano incluso, ya no lejano, sino que cercano, viviendo en los Estados Unidos. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, volvemos en un momento.